Bueno, bienvenidos acá a Muerte Estúpida de Ángelo. Segunda parte. ¡Pas que la pasara! Perdón. Perdonada. Ahí muere, verás. Ahí muere, muere. ¿Cómo va a morir? ¡Ay, muere! Es el prota de la película. ¡La puta vida! ¡Se broma, angelito! ¡Ay, muere! ¡Ven! A ver si se hizo pequeña. ¡Ahí no pasa! ¡Ahí no pasa! ¡Ven! Bienvenida. ¡Ven! Ahora sí, para cogerle en YouTube.